Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les quiero hablar del porqué de cambio de WhatsApp a Telegram y porqué de los cambios. El porqué de los cambios. De Windows a Linux, el porqué uno cuestiona si darse la vacuna de COVID o no, porqué uno siempre está como molestando con esas cosas al resto y porqué el resto no comprende a la gente que obra de esta manera. Entonces hoy voy a dar algunas razones y voy a explicar un poco cuál es el camino tecnológico, qué es el camino tecnológico y por qué se debe definir. Una persona puede estar muy definida políticamente, pero eso no la hace hábil en tecnología. Incluso puede ser profesor de informática, ingeniero o técnico y eso no te hace hábil en el camino tecnológico. Lo que te hace hábil son las decisiones que vas tomando y las fundamentaciones acertadas que mantenés en el tiempo en base a la constante revisión. Además, es un camino muy arduo el camino tecnológico. Imagínense querer ser un monje. Imagínense eso. No sería fácil. Esto del camino tecnológico tiene mucho que ver con eso. Ser consecuente con lo que uno piensa, siente, dice y hace. Yo te invito a que te cuestiones ahora mismo si tú logras hacer eso. En mi caso puedo decirte que tengo una línea muy clara y muy cambiante también, me desprendo con gran facilidad de lo que no me sirve a nivel tecnológico y a nivel de ideología y refundamento otras nuevas corrientes y cuestiones por lo que aprendo. Y como estoy permanentemente aprendiendo, permanentemente analizando, siendo autodidacta, permanentemente diciendo espera, déjame razonar. La verdad más extendida es esta. Lo voy a comprobar por mí mismo. Entonces, eso afecta a la utilización de los sistemas operativos. Por ejemplo, yo ya no uso más Windows, uso Linux desde el año 2007. Imagínense lo difícil que fue para mí cambiar del sistema que usa todo el mundo, más o menos, a cambiar al que usa unos pocos y a tener problemas con ese sistema operativo y que los demás te digan ah, viste como en realidad vos también tenés problemas con Linux, ¿para qué hiciste eso? ¿para qué te complicas la vida? A veces uno lo hace conscientemente y a veces inconscientemente. Es el camino tecnológico en lo que quiero insistir mucho. El camino tecnológico personal. que está lleno de cambios. Primer cambio en el año 2007 de Windows a Linux y sin vuelta atrás. Después vinieron otros cambios de Intel a AMD, por ejemplo. Yo ya me utilizo más la tecnología de Intel. Ni la recomiendo. Y lo más interesante es que puedo fundamentar por qué la gente debería cambiarse a Linux y por qué no debería usar Intel. Pero es mi camino. Hay gente que escucha, hay gente que no, hay gente a la cual le interesa, después de escuchar le interesa porque le resulta interesante el discurso pero después no lo aplica. Entonces, yo lo que sí intento, cada día de mi vida me esfuerzo mucho por ser consecuente con lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Tiene que ser todo lo mismo. Si estoy hablando de política, tengo que hacer política, pensar en política, sentir en política y hablar en política. Si estoy en tecnología, tengo que pensar en tecnología, sentir lo que es la tecnología, dar un discurso tecnológico y hacer tecnología. No basta con usar software cerrado, software de código cerrado, pero usar software de código abierto y hablar de eso solamente. O estás o no estás. Hacés o no haces. ¿Cómo es la cuestión? Y no se trata acá del purismo y no se trata acá del radicalismo. Se trata de ser consecuentes. Ser consecuentes. Conozco muchos profesores de informática, profesores de informática, conozco ingenieros y conozco técnicos muy preocupados por la privacidad, pero siguen usando Windows, pero siguen usando WhatsApp. Entonces, vamos a dejar ese discurso si es que no pertenecemos a él. En el año 2007 se inició un programa hecho por la izquierda, por más, por la izquierda, por el Frente Amplio, en realidad, que no es la izquierda, es el partido que representa o que intenta representar las ideologías de izquierda aquí en Uruguay y que a mi modo de ver no lo consigue. El Frente Amplio instaura de la mano del MPP, del Movimiento Participante Popular, 609, Tupamaros, instaura un montón de modificaciones en la educación básica de UTU. A mi modo de ver, ya desde ese momento para mí, a mí me surgieron muchas dudas y no veo, además, que haya una autocrítica fuerte hasta el día de hoy habiendo pasado 15, 14, 15 años de esa política. Lo que hay es un gobierno de derecha hoy que está haciendo un revisionismo, pero el partido asociado a la izquierda instauró esa idea y nunca más la revisó. Es el FPB, Formación Profesional Básica, de la cual yo fui profesor hasta que un profesor amigo y muy querido me dijo ¿para qué das clases acá si tanto te quejas? Vos no deberías dar clases acá. Y eso fue lo mismo que me pasó con WhatsApp. Cuando el grupo Facebook dijo o aceptás esto o te vas, yo dije me voy y no voy a volver atrás. Cuando ese compañero me dijo ¿para qué seguís dando clases en el FPB si no estás de acuerdo en nada con esto? Me hizo reflexionar y dije es cierto, terminé ese año y no di clases nunca más en el FPB y jamás voy a dar clases en el FPB. ¿Está bien? Entonces, hay cuestiones que se hacen por consecuencia, pero consecuencia del ser consecuente. Pensar, sentir, decir y hacer. En aquel momento en el 2007 cuando me cambié de Windows a Linux no solamente empecé a comprender cómo funcionaba Linux sino que me di cuenta que había un mundo mucho más sano desde ese lugar. Y que todos esos mitos de que yo esto en Windows lo podés hacer y esto en Linux no, no es cierto. No es verdad. Y que te metés en Linux y te metés en una isla no es verdad. Te metés en una isla cuando te metés en Mac, por ejemplo. Linux es el sistema operativo más socializable. Y esto lo podés tomar a nivel político y lo podés tomar a nivel humano o social. Prefiero que lo tomes a nivel humano o social porque si sos una persona de derecha y querés usar Linux estás en todo tu derecho y está buenísimo que lo hagas. Y no tiene nada que ver con la política lo que vas a hacer. Tiene que ver con lo social. Linux se basa al igual que Wikipedia en una construcción popular enorme. Es un producto popular hecho por la gente del pueblo para la gente del pueblo incluidos los empresarios dentro de ese pueblo. Es una masa enorme que construye una cosa socializable y socializante. Y esto sí es un discurso político pero no es un discurso de izquierdas a no confundir. Más allá de que de la ideología que yo tenga. Yo lo que estoy hablando es en términos sociales. Entonces cambio de Windows a Linux primera cosa rara que hago y primera cosa por la cual mucha gente me empieza a considerar distinto. Después de eso como les dije cambié de cabeza como soy técnico desde esa época también en redes decían máquinas dije no uso más Intel ni IBM no sirve es superior a AMD cuánto van a tardar los demás en darse cuenta no sé yo ya cambié entonces llegó el colmo de una empresa a la cual yo compraba que hoy en día si existe debe ofrecer un servicio horrible porque en el momento en el cual fue literalmente apedreada por quejas de sus usuarios lo único que hacía era cerrarse no atender el teléfono y proceder de manera totalmente nefasta a nivel empresarial una vez llamé por teléfono no importa a quién y le dije quiero 10 placas 10 procesadores 10 juegos de memorias así así 10 unidades de disco bla 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 para armar máquinas y 10 gabinetes los procesadores tienen que ser AMD serie A y la persona me respondió por mail AMD ¿estás seguro? por supuesto que estoy seguro y si no hay AMD no compro entonces otro hecho que me define como una persona extraña en aquella época pues estoy hablando del 2014 estoy hablando ya ¿está? y así me he pasado a otro tipo de tecnologías y hasta que no haya otra que me demuestre que es más barata y buena o mejor que lo que estoy utilizando y a un precio razonable voy a seguir así porque todo el tiempo estudio lo que hago todo el tiempo estoy fundamentando y tratando de contrastar lo que se dice por ahí con lo que yo pienso y con lo que yo estudio y con lo que encuentro con la información que encuentro entonces ahí llegamos a al punto de cambiar de Whatsapp a Telegram y la gente preguntando ¿por qué lo haces? hay profesores de informática que al día de hoy año 2021 me dicen ¿por qué? ¿por qué cambiaste a Telegram? pero yo pregunto ¿cabe esa pregunta? de un ser tecnológico a otro no se sobreentiende ¿por qué? pues yo entiendo que una persona que es un ser no tecnológico entiendo que no lo entienda y hasta que le moleste un poco y todo ¿saben qué? todos mis amigos con excepción de uno o dos enseguida que yo me cambié a Telegram o se cambiaron totalmente a Telegram o instalaron Telegram también solo para comunicarse conmigo hoy en día después de meses entendieron que también está bueno comunicarse con otras personas por ahí y ya lo empezaron a utilizar entonces Telegram no va a prosperar a menos que prosperes vos tecnológicamente a menos que vos abras la cabeza y salgas del discursito tonto ah pero esto es lo que más se usa así que yo voy a seguir en esto bueno seguimos en la misma si vas a seguir usando eso porque es lo que se usa bueno vas a ir por el barranco como van todos los demás como las ovejitas que van por ahí y perdón si estoy diciendo un poco duro pero ya ven que estoy siendo muy abierto muy honesto y muy neutral también entonces ¿por qué cambié a Telegram? porque no me sirve más Whatsapp porque en primer lugar me dicen o lo usás o te vas entonces me voy igual que la vacuna de COVID o firmás o no te la damos entonces no firmo y no me la doy otro tema también en las instituciones educativas se están haciendo bastante presión con ese tema no es legal presionar a un funcionario a nivel laboral para darse la vacuna de COVID porque la ley no obliga yo soy libre de darme o no darme la vacuna después las reflexiones que yo pueda tener las puedo compartir con mucho gusto pero no por eso soy un débil mental un irresponsable o una persona con corta visión de futuro al revés es así quien piensa eso porque no está entendiendo por qué tengo un montón de justificaciones por los cuales que la gente me da para que me vacune y lo estoy razonando estoy meditando todavía yo ya sé qué vacuna me quiero dar todavía no llegó a Uruguay y no es la de Pfizer o Pfizer pero es otro tema eso es otra cosa que me hace un poco más raro también o bastante en este momento ¿por qué no uso más Facebook? ¿por qué no uso más ninguna red social que no sea LinkedIn YouTube y ahora Telegram y bueno y Blogger que escribo desde el año 2010 también y pongo todo ahí soy sumamente transparente entonces ¿por qué? porque estoy transitando mi camino personal y ha de ser respetado tanto como yo respeto los yerros y las malas decisiones de los demás y también respeto las buenas decisiones entonces lo que exijo es ser respetado mi camino y lo que busco para las personas que me quieren es que me acompañen que me ayuden a ser diferente y que sean diferentes también porque tenemos un montón de medias verdades expresadas como totalitarias verdades que nos están impidiendo crecer como sociedad como seres y nos están impidiendo pensar también entonces esto es un llamado a la reflexión ¿qué camino tecnológico estás desarrollando vos? ¿tenés un camino tecnológico? ¿tenés idea de lo que era? ¿tenías idea de lo que era esto antes que te hablara alguien de esto? ¿sos consecuente con tu camino tecnológico? ¿usas todo aplicaciones de código cerrado o todo aplicaciones de código abierto? ¿que sos un amante de linux pero usas un iphone? ¿sos un amante de linux pero también tenés a windows para las cosas que no te salen en linux? ¿sos transparente pero ocultás que no te diste la vacuna? no sos consecuente vamos a ponernos a razonar hace falta pensar y hacer un mea culpa si como sociedad queremos mejorar respetémonos y tratemos de entender los mensajes que nos da el otro sin pensar que el otro es un tonto por no decir otras palabras espero haberte ayudado un poco un poco a razonar ya los que me conocen saben que soy muy filosófico muy social muy político también muy pedagógico también soy muy autodidacta y que llevo adelante todo con mucha voluntad y con mucha fuerza con mucha convicción nada de lo que digo es porque si o porque me me lo encontré en un panfleto tirado por la calle entonces es eso pensá en que camino tecnológico querés transitar te deseo un buen día y espero sigas viendo mis videos un abrazo